¡Boloni, otra vez! ¡Párate, babi! ¡Salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Una, dos y tres! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Yee! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Oye, corre, 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 corre! ¡Corre como corres! ¡Ándale, corre! ¡Yee! ¡Enseñanos cómo corras allá adentro! ¡Corre, corre, corre! ¡Moronito tan bello! ¡Más rápido, más rápido, moroni! ¡Hasta, salta!